La recomendación es para que tengan comportamientos adecuados o buenos comportamientos a la hora de conducción de la moto Como esta Paso a clases para tener una pequeña charla y clase sobre su verdad vial con las niñas Convencidos del poder transformador de los niños Y convencidos de que los niños tienen una influencia enorme sobre sus padres Y además que los niños también es importante que tengan conciencia de cuando caminan por la cebra Y de cómo respetar cada una de las normas que pueden prevenir accidentes, digamos siniestros viales Y eso fue como lo fundamental de esta clase El hecho de que este colegio tiene desde el 2017 un plan de movilidad escolar Esto es algo bien importante porque implica que toda la comunidad escolar viene trabajando el tema de seguridad vial de manera activa Ya tienen identificados los riesgos que hay en las rutas para llegar al colegio Y están trabajando sobre eso Y eso es parte de lo que queremos hacer a nivel nacional Lograr que los colegios todos tengan un plan de movilidad escolar segura Para que no solo lleguen de manera segura los niños al colegio Sino que tengan la conciencia de los riesgos que hay en la vía y cómo se deben comportar Gracias 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 Gracias